Hola, soy Selma Patricia Ruta Antirado, la directora regional de Antioquia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y feliz de estar nuevamente con ustedes dando buenas noticias. Hola, soy Erika Ramírez Pérez, la gerente de Infancia, Adolescencia y Juventud del Departamento de Antioquia. Hoy venimos con muy buenas noticias para todo el Departamento de Antioquia. Continuamos con la gran alianza con el ICBF, con los municipios, con todos los operadores y las entidades que trabajan con la primera infancia en el Departamento de Antioquia. Somos, digamos, un departamento muy diverso y hoy tenemos en todos los territorios atención desde la primera infancia y desde Buen Comienzo Antioquia. Les queremos contar que desde el mes de febrero se inició el programa de Buen Comienzo Antioquia en todo el departamento con la atención a todas las familias, a las madres gestantes, lactantes y a todos los niños de 0 a 5 años. Con esta alianza estratégica que tenemos vamos a hacer la atención a 54.000 niños en el Departamento de Antioquia que son los que presentan mayor índice de vulnerabilidad y también vamos a estar en 2.500 veredas en todo el departamento haciendo la atención integral que comprende el acompañamiento en salud, nutrición, educación inicial y todo el acompañamiento a las familias. También es importante que aquí estamos haciendo ambos una inversión importante en recursos económicos y tanto el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como la Gobernación con un esfuerzo grande, pero más porque sentimos y sabemos que es nuestra misión. Hemos comprometido más de 125.000 millones de pesos para que logremos una atención adecuada, una atención propia. Vamos a llegar en Urabá a población étnica, vamos a llegar a las negritudes con una atención diferencial, con una modalidad propia que nos permita entender su contexto, entender sus propias culturas, su manera de crianza y poder llegar a esta población que también es de Antioquia y que también la queremos en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y por supuesto ustedes en la Gobernación que tanto trabaja por ellos. Nosotros con esta apuesta que le estamos haciendo desde la Gobernación a través de Buen Comienzo Antioquia es que los niños reciban esa atención integral de manera que aportemos todos, que a nosotros nos apoya MANA, nos apoya la Secretaría de Educación, nos apoya la Secretaría de Salud. Entonces ahí es cuando logramos que nuestros niños en Antioquia tengan una atención integral, realmente una atención que garantiza sus derechos y que permite que estos niños sean más felices. Tras el convenio que se tiene con el ICBF se invitaron a las alcaldías desde las S, hospitales y también las entidades que trabajan por ejemplo de los niños como las entidades operadoras privadas para que todos aunando esfuerzos cumplamos este gran sueño y le llevemos la alegría a todos los niños y que velemos por la promoción y podamos establecer en los niños la garantía de sus derechos. Pues precisamente lo que pretendemos garantizar es que haya personas con experiencia y que sepan manejar nuestros recursos porque el dinero de los niños no se puede perder. Es una apuesta que nuestro señor Gobernador le está haciendo a la primera infancia. Queremos que desde los municipios la operación se haga con la S, hospitales, para que se deje la capacidad instalada y para que ellos puedan atender todos los requerimientos y las necesidades de nuestros niños. Es bien importante también resaltar que la operación con las entidades privadas son entidades que pertenecen al banco de operantes del ICBF y que son las personas que tienen toda la capacidad operativa financiera para poder ejecutar estos programas de primera infancia. Otra gran apuesta que nuestro señor Gobernador Luis Pérez Gutiérrez ha hecho por la primera infancia es destinar los recursos a varios municipios para la construcción de centros de desarrollo infantil. esta apuesta de tener unos centros de desarrollo infantil y unas salas de lactancia materna que rico que las mamás puedan ir a lactar sus niños y tener ambientes agradables y a eso le estamos apostando mucho en este nuevo convenio. Así es doctora, la idea es generar ambientes protectores para nuestros niños y también para las madres cuando van y tienen ese contacto directo e íntimo con su hijo para que sea un espacio agradable. En el departamento tenemos alrededor de 30 mil agentes educativos que se están formando, que se están cualificando para toda la atención y todo el acompañamiento que se debe hacer a las familias y a los niños. Estamos cualificando las personas y por eso la garantía para todos los antioqueños es que a sus niños y a los niños de Antioquia los van a estar atendiendo personas con un alto nivel de profesionalismo y con mucha capacitación y con mucha experiencia. También yo creo que es importante, Erika, terminar diciendo que estamos siempre unidas trabajando, que nuestra gran pasión tanto es de la gobernación de Antioquia, la gerencia como es del Instituto Colomiano y el Estado Camilar, es proteger a los niños de Antioquia. Queremos agradecer al ICBF, a los municipios, a los operadores privados que trabajan en pro de los niños, que trabajan todos los temas de primera infancia, que disponen recursos y que disponen de una capacidad técnica para que promocionemos los derechos de nuestros niños. Sí, este es el momento de decir hasta pronto, volveremos y seguiremos trabajando más profundamente por los niños de Antioquia y la invitación es a que todos sigamos siendo los protectores de nuestros niños y un gracias a toda la comunidad que siempre está pendiente que estos convenios de primera infancia se recupren de una manera adecuada. Yo creo, Erika, que tenemos que mostrarle a Antioquia que nosotros tenemos un gran pacto con los niños y que estamos unidas.